Los animales y los consumimos, lo venden, o consumimos, o complementar la alimentación diaria, o sea, la nutrición, y buena nutrición, y me sabe, entonces, no es importante, los animales menores, ya sea, curé, rihuacu, el catuno, la lechera, son los animales, porque de esa forma, la rihuacu, ya, 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 ya criemos, nosotros tenemos espacio, desde ahí, tanto la curé, ya criemos ahí, nosotros tenemos espacio, y nosotros tenemos, todos, todos, todos nuestros hijos, nosotros tenemos espacio, nosotros tenemos para, ya, preparar, para ellos. Entonces, entonces tranquilamente para el autoconsumo o sea el año de amigos consumían a la hogar entonces la tema sobre manejo sobre instalación de gallinero sobre enfermedad para atacar su escuela controlan tratan entonces mi información vamos a hablar sobre la instalación específicamente la Rua Sur Guadamorales un poco de importante es importante que grandes extensiones de tierra para producir esto que es la conversión que producía la rina y la guanalaña que era importante como productor y la guanalaña guanalaña y la diánsula y la guanalaña y la guanalaña para su alimentación y la guanalaña y la guanalaña y la guanalaña lo importante es destacar que generalmente en forma empírica es decir, más o menos, es decir, la iglesia de Iguazú entonces, es decir, importante es decir, la iglesia de Iguamian es decir, en cuenta y en forma instalada es decir, es decir, importante es destacar que ella construía la iglesia de Iguamian en un terreno alto es un suelo bien drenado en un pequeño pendiente de Iguamian y en un pequeño pendiente de Iguamian que se llama Iguamian entonces, pues ahí se llama y un lugar alto en Iguamian pues, tiene un lugar soleado en Iguacan y en Iguamian en Iguamian porque el foco de enfermedad principalmente en Iguamian o no se minan a través de la humedad y cuajas, entonces vean uno de los factores allá. Es importante verificar la superficie, ya para generalmente en Ñandés hay una hora que está instalada, una hora que hay una ponedoras y parrilleras, para ponedoras generalmente hay cinco animal por metro cuadrado y para parrilleras hay ocho animal por metro cuadrado. Ya es mi hijo de seis, esa va a ir piso, generalmente lo está en tierra apisonada o de concreto y esto es mi hijo de cemento allá. Ya siempre preparándose la cama ya la, esto es mi hijo de cascarilla de arroz con diez centímetros de espesor allá. Después de cambiar cada vez que el ciclo de terminación de nuestra aveña vende pavo, ya desinfectar o que ya está la llegada de cascarilla de arroz o servida de escamas allá. Lo importante es destacar que el bebedero allá, cada día servida de agua limpia, ya controlada nada porque muchas veces haría orecovisita, generalmente ojo cururumia, muchas veces es guapa, entonces me dice, se mina, eh, enfermedades, eh, oicatuas, o producían, eh, poliocuerrabe. Entonces, comidas, y las factores importantes, hay, eh, el comedero allá, que, eh, generalmente, ñandéi, ñas, suministraban a supe, hay cotuena, pe, diariamente, diariamente, porque, eh, de catuña, de ña, ña, mojía en exceso, porque, eh, catuña, pe, ya, copería, eh, de alimento. Entonces, ya, eh, de catuña, mojía en exceso, y evitar también que el animal ensucie su alimento. Entonces, un miagina, la factor importante, de, eh, antolí, ya, de coja, de giná, ya, provincita, de giná, ya sea polio, parrillero, y ponedora, eh, ñandero, después, eh, antolí. Exactamente, o sea, de pe, a ver casos, eh, ya, de coja, de giná, la, específicamente, los que son mis dos finalidades por toda la vida el mismo tratamiento en Iguazú es casero en la mitad de Iguazú casero y los que eran de allá los que estaban en la vida los que estaban en la vida y los que estaban en la vida algunos que tenían balanceados los que estaban en la vida y ellos en miurirú entonces con ese tratamiento en Iguazú implementar Iguazú casero este año de vallana el año se lo ha lanzado ya de apoyo de la y si que no la mila y gallinero mañana de gallinero pues veníamos y suelo en boca jamán ya muy bien la hija y guaja diariamente un mía llamó potencia cambia y luego que eres hacha en ande la guau mía y que la pasa por andeja el mío hay nada o periópa y oye oye crea la enfermedad pero me haya entonces me hay importante de la niña me ha hecho este tratamiento especial y mi año de la niña de la guau azúcar acero por la vez que tú ya huereco por lo menos medio día la gallinero para pedi y yo y caruco pasteado porque yo he sacurado la juca pi y o uña naruguaya entonces un mía importante ya ya huereco en cuentas hay a ya 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 te ha tratado pesa y la niña de la guau azúcar acero para morales. Pues este Andolín, ha pego este factor importante de hay una pedigiene, pedigiene es una pedigiene que añadir la caldía es una pedigiene, el pepe ya prevé muchas cosas, principalmente las enfermedades y otra parte es la alimentación es una pedigiene, es una pedigiene se vuelve o engorda entonces, un mía o mi factor ya está muy en cuenta, añadir ya es una corrupción de polio ya producida ya sea para ponedora y para carne exactamente, es añadir ríguazú casero y que tú ahí vas a hacer la ríguazú ríguazú pía casero, ya tú entonces, un mía la jambuina de ña porque en el comienzo el propósito principal, la ya con los animales menores, la ñandero es para el consumo familiar que tú a mí se aña complementar la alimentación diaria ya sea, oye, huevo y que tú a mí me oye, oye, la ríguazú o cuea hija, entonces es la, un mía la niña importante la ya, ya criada la ríguazú, la ñandero la, ya esa hay una ríguazú casero o sea, la niña importante la ríguazú antorlín la ya es como productor eh, productor rural ñandés, ya recuando a ñandero a pe, ja pero es una en forma empírica lo necesitamos recuando ríguazú casero entonces, eh oja, barata ñandés, pe, costo ñandés, ñandero a pe, guay ñandés, ya comertí ñandés, muchas veces pe, ya arú, pe, mandí, oa, batí, ya oca ñandé guasú ñan convertí upe en carne entonces, ahora abaratamiento del costo familiar a ve, hija y cua, ja y se es una eh, en la necesidad nutritiva ñandés, ñicote ve, la proteína y generalmente la carne es rica en proteína entonces, ñandés ña convertí coaja ñandés, entonces ya abarata el costo familiar a Andolín exactamente entonces mía, ya hay en la ñemonguetá la información ñemonguetá esa paña instalada la de galinero la ñandero a ve ope, se está en Antolín esa güey se ha de un principio que la higiene y el factor de siempre vía ventilado el lugar donde está el galinero yandé ya está la vía un lugar un poco soleado y que tú no se ha cadió yo pe, se pe, cua rú entonces por la humedad muchas veces pero se diseminan un poco de diseminan las enfermedades entonces siempre ya el lugar un poco alto y instalar la ñandé galinero a Andolín exactamente entonces ya se ve sobre otros temas importantes y la información sobre la ñandé galinero entonces que se compañero Benítez entre la nutrición cuera o mi área la ñandé animal cuera la ñandé ríguazul la ñandé lo apúe La mayoría, la mayor parte, en cuanto a la pollito patrilleros, ¿cuál es tu otro sistema de alimentación? ¿Qué tiene que tener alimento en su comedero durante 24 horas? ¿Vale? ¿Qué tiene que tener alimento en su comedero durante 24 horas? ¿Vale? ¿Qué tiene que tener alimento en su comedero durante 24 horas? ¿Qué tiene que tener alimento en su comedero durante 24 horas? La primera etapa es la iniciadora, iniciadora durante de 1 a 20 días. La segunda etapa es el crecimiento, consumirá de 21 días a 30 días a beber, 9 días a beber. La etapa tercera, terminador, de 31 días a 45 días. 45 días a beber, ¿cuál es la mañana de pollo? La parte importante es la Aligna, es el alimento, la uva, China. Todo es comer, vitaminas, minerales, cogera, completo, maíz, oro, cogera. Comía, cogera, proteína, energía y minerales. Otra, medida, la higiénica. La parte importante es la parte higiénica del alinero, China. El gallinero debe estar siempre seco. El gallinero debe estar siempre seco. La cama húmeda debe ser eliminada. La cascadilla de arroz. El gallinero debe estar siempre seco. El gallinero debe estar siempre seco. El gallinero debe estar siempre seco. El gallinero puede estar siempre seco. El gallinero debe ser masIVO. El gallinero debe estar en el quinto de las playas. El gallinero debe estar siempre seco. El gallinero debe estar todos los animales. No obstante la gente se va a depender de la caja. ¿Cómo se dice? 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 ¿Cómo se dice?